Ese debe ser Murat. ¿A dónde vas tú? No te levantes. Abuelo, Murat ha venido a buscarme, con tu permiso. No hables, tú siéntate. ¿Vamos? Eso es. Quédate ahí y no hagas ruido. ¿Dónde está Zaliad? Está en su habitación con su abuelo. ¿Y por qué ha venido aquí? El abuelo quería que viniera. Fingió estar enfermo para obligarla a venir, pobrecita. Lo sabía. Todas vosotras, marchaos a otro lugar. Quiero hablar en privado con este hombre. ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Puedes venir? ¡Cállate! Abuelo Hasmet, ¿qué hace? Intentando salvar a mi nieta. ¿De qué? Tranquilo, ya te lo diré. En su momento. Vamos. Estaré en casa a las ocho para la cena. Prepárala. ¡Cállate! ¡Cállate! Hayat, Hayat, la maleta. Venga, vamos, hija, vamos. Mamá, ¿qué pasa? Cielo, venga. Tenemos que irnos ahora mismo. Está bien, ¿a dónde vamos? Escucha, Hayat, me estoy volviendo loca. Por favor, estoy harta, ya no soporto esto. No puedes perder esta oportunidad. Vámonos de aquí y salvémonos. Me parece que Emine se está volviendo loca. Mamá, te has olvidado. Ahora estoy casada. ¿Y qué importa eso? Todos están casados. Yo estoy casada con tu padre. ¿Qué tiene que ver con esto, señora Emine? Pues tiene mucho que ver. Ya no tengo fuerzas para responder preguntas. Estoy harta, hartísima. Y todavía no le he contado nada de este asunto a su padre. Imaginaos lo que pasaría si supiera lo que está pasando. Imaginadlo. Sí, sí, sí. Así, así, así. ¿Vas a escapar o no? Cielo. Mi niña bonita, estoy muy cansada de taparlo todo. Ya no me quedan fuerzas. Vamos, huyamos las dos al bosque, a las montañas, donde haya mucha naturaleza, silencio y paz. Ha dicho al bosque, a las montañas, su cerebro está dando un error. Señora Emine. Señora Emine. Señora Emine. No. Despierde, por favor, señora Emine. Cariño, cariño, cariño. ¿Por qué gritas? Tranquila. Estoy bien. ¿Qué me dices? ¿Te parece un mal plan? Nos iremos tranquilas las dos y no habrá amenazas de muerte. Mamá, no. No podéis venir de uno en uno. No sé qué hacer. Uno me dice que no me vaya de aquí. El otro que esté en casa a las ocho. Tú dices que nos tenemos que ir. Estoy muy perdida. ¿En cuántas piezas me divido? Yo también soy una persona, ¿no? ¿Por qué hemos venido aquí? Dime, ¿sabes a quién pertenecen estas tierras? Son nuestras. Bueno, eran de mi abuelo. De tu abuelo. ¿Sabes una cosa, jovencito? Nosotros trabajamos con tu abuelo para conseguir estas tierras. No fue trabajo fácil comprarlas. Trabajé y le di a tu abuelo mi dinero. Y él también puso dinero. Así fue como compramos las tierras por entonces. Después los terrenos en Estambul se pusieron por las nubes. Y le recomendé que las vendiéramos. Y ahí me di cuenta de que tu abuelo había registrado las tierras solo a su nombre. Eso hizo tu abuelo. Él nunca haría algo así. Se está mintiendo. Te equivocas si crees que estoy mintiendo. Si quieres, pregúntale a tu abuela. Ella te dirá si es verdad o no. No voy a escuchar más tonterías. Hay algo más. No lo escuches tampoco si no quieres. Tu abuelo me quitó a la mujer a la que amaba. Él me robó a mi amor. ¿Qué dice? ¿A mi abuela? Eso es. Y no te cuento esto por el dinero o las tierras. Renuncie al dinero pero no renunciaré a mi nieta. Los ojos son el espejo del alma. Y veo en tus ojos que estás confundido. Te aconsejo que seas un hombre. No seas como tu abuelo. Sé un hombre. De verdad. Por lo que sé, Hayat no te va a abandonar. Pero tú sí que la abandonarás a ella. Míreme a los ojos, Haslet. Usted dice que lo ve todo, ¿no? Pues vea que para que yo deje a Sacha tendrá que matarme.